Aún sin arreglo, pero ya sin sellos de clausura continúa la 14 oriente esquina con el bulevar Héroes del 5 de Mayo. Hay que recordar que trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Puebla comenzaron a retirar el adoquín para intervenir la vialidad. Sin embargo, la obra fue suspendida con sellos de clausura, por lo que se quedó como una obra fallida. A menos de 80 días de que concluya la actual administración municipal, el Ayuntamiento no ha reparado la calle. Esto ocasiona molestias a los vecinos, quienes exigen a la comuna realicen las acciones de reparación para evitar más afectaciones a los habitantes de esa calle.